Hola amigos, continuando con nuestro espacio que le hemos llamado Inclusión Digital Educativa, vamos a seguir con el análisis de los sitios web que tiene disponibles la Universidad Nacional de San Juan a través de su proyecto Medime. El sitio web que tiene 350 páginas web educativas está disponible en portalwarpe.com.ar Una vez que ingresamos a portalwarpe.com.ar vamos al lugar que dice sitio anterior, en este sitio volvemos a entrar de nuevo donde dice sitio anterior y aquí vamos a ver un conjunto de menús en donde ustedes pueden ingresar en alguna de estas opciones. Si entramos en la opción de Medime 2.0, vamos a volver a visualizar una página anterior que teníamos, que todavía la tenemos vigente, en donde están indudablemente un conjunto muy importante de actividades que se están realizando en este lugar. Aquí tenemos justamente la opción de Medime 2.0, en donde en esta opción ustedes pueden ingresar a su vez, navegando este espacio, ustedes pueden ingresar a su vez en alguno de los múltiples talleres en donde hemos estado trabajando. En este caso, yo les pido que ingresen a un sitio que a nosotros nos encantó, que se llama Bodero 3. Dentro de Bodero 3, la última opción del taller de la Bodero 3 está instrumentos musicales. En este taller vamos a poder analizar este sitio en particular porque la estrategia ideada por el docente es una estrategia muy ingeniosa. La estrategia ideada por el docente Bien, en este caso, la intención del docente fue hacer una página web educativa que le permitiera a él acceder a un conjunto muy grande de instrumentos musicales. En este caso, los instrumentos musicales se pueden llegar a visualizar en la parte superior. Primero, las familias de instrumentos, los cuerdófonos, los aerófonos, los membranófonos. Vamos a ver en particular los aerófonos para ir solamente a una de las posibilidades. Y en este caso, lo primero que vamos a ver es la aplicación de un conjunto de instrumentos de viento en una partitura. Indudablemente, es solamente un pequeño fragmento de una partitura que incluye un conjunto de instrumentos musicales que le van a permitir a este docente explicitar algunos de los que a continuación vamos a ir viendo. No es común que uno pueda llevar un instrumento musical al aula. Por lo tanto, el docente lo que está haciendo es llevando un instrumento musical al aula y, además, mostrando cómo suena. En este caso, vamos a ir a ver en particular uno de ellos para que ustedes vean la estrategia interesante que tuvo este docente. Bien, también siempre son pequeños fragmentos de forma tal de poder solamente visualizar ese elemento. Bien, aquí vimos otro más, que en este caso es el clarinete. Y a continuación, vamos a intentar ver la flauta traversa. Les he mostrado solamente algunos pequeños detalles de cómo funciona esta página web de manera tal de poder visualizar cuál fue la estrategia interesante que tuvo este docente en poder atacar este problema o este tema que para él era un problema. O sea, un docente, en este caso, de una escuela técnica que quería enseñarles música a los chicos, en realidad lo que quería enseñarles era el equipo o el conjunto de instrumentos musicales que participan de una orquesta. Entonces, no tuvo mejor idea que producir este pequeño objeto virtual de aprendizaje en donde de una sola recorrida pueden ver todos los instrumentos que participan de una orquesta. En la próxima charla vamos a seguir ampliando este espacio.